Bueno, nosotros estamos acá porque el Consejo Directivo Nacional de ATE ha decidido convocar amparo y movilización de todos los trabajadores del Estado en contra de la política de ajuste que lleva adelante el presidente Macri. Los cortes se están realizando en Juan Bautista Alberdi, en el acceso a los valles con las distintas seccionales y en Bella Vista en la ruta 157, acá en el Lucas Córdoba y algunas reparticiones nacionales que también están siendo motivo de este ajuste feroz que está llevando el presidente de la nación. En realidad nosotros no tenemos ninguna expectativa con este presidente porque gobierna para los que más tienen. Nosotros estamos reclamando que haya paritaria para todos los trabajadores. Queremos que se termine con los despidos, que basta de precarización laboral. Acá en Senasa hay 300 compañeros que están en esa condición precarizados y nosotros queremos que estos compañeros que hacen el control de calidad de la fruta que se exporta al mundo, que tengan tranquilidad en su hogar, en su casa, de que van a llevar el pan todos los días. Y no que estén con la espada de Damocle sin saber si le van a respetar o no su condición laboral. En cuanto a la provincia, estamos esperando que nos convoquen, que calculamos que esta semana vamos a ser invitados a debatir este tema, esta situación por la cual están atravesando hoy los trabajadores provinciales, que nosotros llevamos un petitorio al Ministro del Gobierno donde reclamamos que se recupere el salario perdido del año 2016, que es alrededor de un 13 o 14%, que se tenga en cuenta la inflación que vamos a tener este año, que es no menos del 25%. Bueno, eso implica que la canasta básica se va a ir por las nubes y los trabajadores no van a poder hacer frente a lo que significa llevar tranquilidad a su hogar.